Saludo especial amigos, en las últimas horas se conoce de un ataque por parte de milicias a una base militar de los Estados Unidos en Irak, específicamente en Ail al-Assad. De otro lado, vamos a hablar también porque se conoce de la eliminación de otro alto mando militar del grupo Hezbollah en un ataque de Israel. Y es un lunes negro para muchas economías en el mundo. Vamos a hablar sobre todo esto que está pasando en el mercado bursátil, que también está afectando los mercados de Medio Oriente y mucho más. En este nuevo video, gracias a ustedes por seguirnos. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Señoras y señores, es noticia en las últimas horas que una base de Estados Unidos en Irak fue atacada con disparos de cohetes. Estamos hablando que es la base aérea de Ail al-Assad, que alberga fuerzas de Estados Unidos e internacionales en el oeste de Irak. Es lo que está informando el medio internacional Al-Ravilla, citando fuentes de seguridad. Según la cadena de noticias, dice que el ataque se produjo con cohetes Katyusha. Se habla que en varios miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, citando un informe de la agencia de noticias Reuters, esta misma base del país norteamericano ya había sido atacada a finales de julio con cuatro misiles sin causar víctimas ni daños. Este ataque se da en medio de las tensiones más álgidas que se han presentado en los últimos tiempos y en medio de la llamada respuesta de Irán por el asesinato del líder de Hezbollah Fatshkur y el líder político del grupo Amash e Ismail Haniyah. Se ha hablado de un inevitable ataque de Irán a Israel. De otro lado, esto en noticia de última hora, fallece un alto mando del Hezbollah en un ataque israelí contra el Líbano, es lo que está titulando el diario RT, hoy 5 de agosto, 11 y 42 de la noche, hora local en Rusia. Las FDI afirmaron que este deceso supone un golpe significativo a la capacidad de Hezbollah para lanzar ataques contra Israel. Un comandante de la unidad especial de élite Radwan de Hezbollah cayó en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de Líbano, informó del movimiento este lunes. Según el comunicado oficial, Ali Hamad al-Din Hawat pereció en medio de un ataque aéreo. Las FDI afirmaron su muerte, supone un golpe significativo, la capacidad de Hezbollah para lanzar ataques contra Israel. A principios de julio, también el ejército de Israel eliminó a otro comandante de Hezbollah, Muhammad Nihans Nasser, jefe de la unidad ASIS del grupo. Anteriormente, en otro ataque perpetrado, falleció Taleb Abdullah en enero, Wissam Al-Tawil, jefe adjunto de la unidad élite Radwan. De otro lado, muchísima atención, y esta es otra de las noticias más sonadas del día. Fue un día negro para los mercados de Israel y para Medio Oriente, por el mismo temor de la represalia de Irán y de Hezbollah contra el país hebreo. Este inminente enfrentamiento entre Terán con el eje de la resistencia y Tel Aviv, repercutirá en los estados, en los mercados mundiales y afectará también la economía de los Estados Unidos. Por lo menos, esto es lo que está diciendo un experto financiero del diario Sputnik, Raúl Goncharov, que dice que este posible conflicto es la gota que derramará el vaso con agua de la economía internacional. Las crecientes preocupaciones sobre un posible ataque de Irán se suman a los temores de una recesión en los Estados Unidos tras la publicación de un informe de empleo más débil de lo esperado que afectó a los mercados mundiales, este lunes, hoy, 5 de agosto. Con las acciones cayendo en picada en Asia y en Europa, el crecimiento de empleo, o más bien el decrecimiento de empleo en los Estados Unidos, desaceleró drásticamente en julio, cuando los empleadores contrataron solo 114 mil nuevos trabajadores. Por eso Trump estaba apuntalando hoy sus críticas mucho contra el gobierno de Biden y Kamala Harris. Mucho menos de los que esperaban los economistas las cifras. En junio se crearon 179 mil, según la estadística. Los puestos de trabajo y la cifra para julio se pronosticaban 175 mil. Y es que a pesar de que los ciudadanos de a pie poco o nada comprendemos sobre el tema de las finanzas macroeconómicas, la realidad es que estos movimientos van a afectar también la economía de las familias en el mundo. Según la CBS News, las cifras decepcionantes insinúan una desaceleración económica más pronunciada en el futuro debido a los altos costos de endeudamiento causados por las altas tasas de interés de la referba federal. En estas circunstancias, una posible escalada del conflicto entre Irán e Israel podría también convertirse en la gota que colmaría el vaso de los mercados mundiales, según el experto consultado por el diario internacional Sputnik. El mundo financiero funciona como un gran ecosistema dinámico de diferentes factores, alteran, influyen y condicionan movimientos de los mercados bursátiles, afectando también la economía del ciudadano de a pie. Todo este panorama, según la agencia EFE, ha llevado a que haya pánico por una posible recesión en los Estados Unidos. Hoy, en Nueva York, el índice tecnológico Nasdaq en Wall Street se desplomó un 6,6%, estamos hablando mientras que el S&P 500 cayó 4,2%, el Dow Jones cayó un 2,7%, y a esto se le añade que hubo turbulencia en los índices financieros en Europa que cayeron alrededor de un 3,0%, mientras que el Nikkei de Tokio se hundió en más de 12%, catalogado como uno de los peores días desde la crisis de Fukushima del 2011. Taiwán también sufrió caídas de más del 8,0% y se hundió más del 9%, mientras que, en paralelo, las bolsas de China tuvieron descensos más prudentes. Ahora, dicen los informes que esto los produjo un informe del desempleo en los Estados Unidos, que fue publicado el viernes, que mostró la tasa de desempleo de 4,3%, alcanzando un nivel más alto desde octubre del 2021. Y ahora se dice que, a raíz de esta publicación, los rendimientos cayeron con total fuerza, lo que le hace pensar a los expertos que la fuerza de la Reserva Federal de los Estados Unidos haría esto para recortar sus tasas más drásticamente de lo esperado. Ese solo informe precipitó la subida del yen chino sobre el dólar, que también se vio impulsada por las intervenciones de Banco Central japonés en el mercado internacional de las divisas. Lo que quiere decir es que este panorama no se veía desde hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Y esto podría ser el inicio de una crisis global en el mundo. ¿Qué impacto va a tener esta situación para la economía global? Expertos hablan que esta crisis se puede asemejar a la generada de 1987, que fue muy duro y afectó a todos los sistemas financieros mundiales. Y hubo recesión y fue bastante crítico, dispendioso y largo poder recuperarse de esta crisis. El llamado lunes negro. Y pues muchos en la red se están preguntando que si esto puede ser una coincidencia con el lunes negro. Pues hoy lunes esto afecta a los mercados bursátiles. O debemos de pensar que esto definitivamente es la economía basada en la guerra total, amigos. Y que puede esto afectar a las economías de las familias a nivel planetario. Los precios del petróleo también cayeron. Hoy los futuros del crudo West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, cerró en 72,94 dólares el barril. Los futuros del crudo Brent, la referencia internacional, cerraron a 76,30 dólares el barril. También el Dow Detector informó que las plataformas de comercio en línea populares, influidas como la Fidelity, el E-Trade y Robinhood, tuvieron dificultades técnicas el lunes cuando los inversores se apresuraron a deshacerse de las acciones. Las pérdidas del mercado estadounidense el lunes extienden la fuerte liquidación del mercado el viernes después de que un sombrío informe del empleo de julio sacudiera Wall Street. Así, operadores internacionales en las bolsas ven una expectativa del 85% de que la Fed recortará las tasas en medio punto la próxima vez que vuelva a reunirse en septiembre. Según la herramienta FedWatch de CME, algunos expertos, incluidos el famoso profesor emérito de finanzas de Wharton, Jeremy Siegel, han solicitado que la Fed convoque a una reunión de emergencia para recortar las tasas antes de esta fecha. El Banco Central de Estados Unidos tomó esta medida por última vez en marzo del 2020, al inicio de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, otros economistas e inversores argumentan que el mercado está reaccionando exageradamente a los datos económicos recientes y algunos incluso han recomendado la debacle del lunes como una oportunidad de compra. La evidencia ciertamente apunta a una desaceleración de la economía, pero desaceleración y lentitud son dos puntos muy diferentes, escribió Jack Janassius, estratega de la cartera principal de Natisys Investment Manager, en una nota del viernes. Los precios más bajos ciertamente pueden tener un efecto psicológico enorme, pero los inversores deberían dar el paso atrás y observar la historia fundamental que sigue siendo decente. A medida que las acciones se asienten después de la jornada de negociación, los niveles podrían cambiar ligeramente. Si bien el dólar puede experimentar una breve estabilización, los especuladores deberían apostar por el valor del oro, la plata y las criptomonedas claves para liderar el camino seguro hacia la estabilidad económica mundial. La economía está globalizada e interconectada y todos los diferentes mercados responderían a las fluctuaciones en sus iguales o en otras partes del mundo. Es así que lo que ha pasado hoy lunes responde a lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde los índices bursátiles han registrado caídas significativas debido a las expectativas sobre la política monetaria de la referencia federal, lo que ha puesto en alerta a los mercados globales. Aunado a lo que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sacó ventaja a su rival, el expresidente Donald Trump, lo que también ha movido la balanza bursátil. El presidente de México, André Manuel López Obrador, indicó que si bien hay inestabilidad en los mercados mundiales, la nación que encabeza puede resistir los embates derivados de los temores a una recesión. Según López Obrador, ha dicho en las últimas horas que tiene todavía un margen de protección, que esto que está pasando en Estados Unidos no afecta tanto porque las finanzas están muy fuertes. Desde luego somos vecinos de Estados Unidos, tenemos integración económica, pero podemos resistir un poco más, precisó en conferencia de prensa. El mandatario mexicano se refirió a los ámbitos que ayudan a proteger la nación latinoamericana, como son las reservas, la apreciación del peso nacional durante su gobierno. En todos los anteriores mandatos, desde 1970 se devaluó el peso y el nuestro no ha ocurrido. Es la primera vez en 50 años que nuestro peso no se debe evaluar. Se refirió de acuerdo con la Bolsa Nacional Mexicana de Valores que el Índice de Precios y Cotizaciones abrió este 5 de agosto del 2024 con una caída de 0,71% a 51,873,82 puntos. De otro lado, también en países sudamericanos, estamos hablando, por ejemplo, como Argentina, también sucumbió a los efectos del desplome de la Bolsa Global. El analista internacional económico Juan Ignacio Aldara recordó que los mercados suelen estar correlacionados a nivel mundial y reaccionan en cadena, sobre todo cuando es el mercado norteamericano el que tiene fuertes bajas. Por su parte, el consultor financiero Marcelo Bastante destacó que las economías emergentes son las que padecen más duramente estas crisis bursátiles. Así, se reportó un alza de riesgo del país hasta de 1,700 puntos por un desplome de los bonos, aunque conforme avanza el día, la cifra se estabilizó en torno a las 1,600 unidades. Pero en Brasil, miremos, allí se reportó deterioro del tipo de cambio en su punto máximo. Alcanzó los 5,86 reales por unidad. En Ivo Pespa, la principal índice de bolsa brasileña, cayó 0,64% en el contexto del clima de tensión de los mercados globales, puntualiza G1. En Colombia, en el país cafetero, comunica la desvalorización del peso con respecto al dólar, al ser la segunda moneda emergente que más terreno ha perdido con respecto a la divisa estadounidense, 1,62% en razón de una fuerte demanda por parte de inversionistas ante una eventual recesión económica en Estados Unidos en algún momento del 2025. Los inversionistas tuvieron desespero buscando cubrir portafolios de dólares y sobre todo los importadores están saliendo a montar coberturas con mucha fuerza, dijo a la República Juan Pablo Vieira, CEO en JP Tactical Trading. En Chile, el índice ISPA, principal indicador de la bolsa de comercio de Santiago, cayó 2,34% hasta el mediodía, lo que significa una pérdida de 147,70%, la peor cerca de dos años. Los expertos que también fueron consultados por el medio atribuyeron el comportamiento tanto a los temores como a la recesión de Estados Unidos como al desplome de la bolsa en Tokio. Es decir, de esto nadie se salva, amigos, sobre todo porque las tecnológicas y empresas poderosas también están perdiendo mucho dinero con este pánico financiero. Analistas comparan esto con el lunes negro de 1987 y el tema es que, si estamos preparados para esto que se vino y que no nos dijeron, ¿de qué forma la vamos a poder enfrentar esta situación? Ahora, no terminamos de recuperarnos de la pandemia aunado de esto a lo que está pasando en Oriente Medio, tensiones geopolíticas, la guerra entre Rusia y Ucrania y un mundo que refleja mucha vericosidad. Esto impactará financieramente y se reduce el sistema financiero a depender de las economías de guerra totalmente y una política internacional que estaría ligada a encender guerras con países en el mundo. Les pregunto, ¿qué podemos esperar en un mundo tan imprevisto y volátil como el financiero? Teniendo en cuenta que muchos en la red están hablando que esto podría ser la antesala de una supercrisis global y, pues, señoras y señores, ahora sí se están cumpliendo los vaticinios de muchos expertos que esto puede ser el inicio de una gran crisis financiera. Les pregunto a ustedes, amigos de nuestro canal de Noticias de Última Hora, ¿creen que este colapso que viene puede afectar la economía global? Importante mencionar que los nervios, la especulación, son clave también para alimentar las diferentes bolsas y esto se denomina como un contagio de mercados, que no es necesariamente malo a veces cuando la economía está pasando por un buen momento. La especulación también ayuda a que se mantenga, sin embargo, el nerviosismo también se esparce como pólvora, causando caídas graves como esta que ha sucedido hoy, lunes 5 de agosto del 2024 y analistas lo han vaticinado y lo han, bueno, identificado como el lunes negro del 2024. Espero sus reacciones y sus comentarios en la cajita de respuestas. Gracias por seguirnos, aquí estamos en Noticias de Última Hora.